Estamos intentando la conexión con Daniel González. Daniel González es el prosecretario de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Por suerte, jornada movida. Del préstamo del BID de la Intendencia, la Intendencia, la Junta, no voy a hablar porque no sabemos lo que puede pasar. Y capaz que hablamos de más. Si hablamos de más, perdemos el tiempo. Y si hablamos de menos, quedamos pegados. Así que vamos a dejar ese tema de lado. En todo caso, un día de estos hablamos de nuevo de esto. ¿Sigue siendo una piedra en el zapato de la Intendencia el tema de la recolección de residuos, Daniel? No, a ver. Nosotros estamos trabajando una nueva estrategia que se llama Montevideo más verde que planteó la Intendente de Montevideo y que tiene múltiples aristas. Ahora estamos avanzando mucho con el tema de recolección con bolsones para la clasificación. Uno de los grandes temas que nosotros veíamos es que todo iba a parar al mismo lado, digamos. Y con esto de los bolsones estamos aumentando muchísimo la capacidad de separar los materiales. Y entendemos que esta nueva estrategia, obviamente que va a ser impulsada si se aprueba el préstamo, vamos a tener mejores condiciones para trabajar. Y bueno, ya estamos desplegando un montón de estrategias. Entonces, nosotros cuando asumimos en noviembre del año pasado, inmediatamente nos tocó el tema de las fiestas. Y bueno, ahí hubo un problema con el tema de la recolección. Ya para este diciembre pudimos trabajar distinto y gestionando diferente, logramos un resultado totalmente distinto. Nosotros vimos para diciembre, para estas últimas fiestas, un resultado, sobre todo gracias a la actitud de la población, muy diferente, un resultado distinto. Así que bueno, estamos convencidos de seguir trabajando por este camino del Montevideo-Mosgarda, que son un montón de acciones, que bueno, obviamente competen al área de ambiente de la independencia y que está liderando Guillermo Monsechi, muy cerca obviamente, trabajando muy cerca con Carolina. A los montevideanos les sorprendió esos carteles enormes verdes con un número de WhatsApp. Y el otro día me enteré que solo en un mes recibieron casi 6.500 llamadas, puede ser. Sí, esto es un sistema que ya venía y que estamos fortaleciendo, que es el sistema de los motocarros. Que las personas, obviamente, nosotros lo que queremos, lo que plantea la Intendenta es que esto no es una solución que tiene que dar la Intendencia. El tema de la limpieza, el tema de los residuos, tiene que ver con todos los montevideanos. Todos somos parte del problema y de la solución. Entonces bueno, esto también lo que lleva es a que las personas, al avisarnos a nosotros que hay basura fuera de un contenedor, primero, nos está permitiendo ir a solucionar el tema porque se va un motocarro hasta ahí con una persona que limpia alrededor del contenedor y además nos está generando información. Por las horas que recibimos la denuncia, por las zonas que recibimos esas denuncias también, nosotros vamos generando mapas de calor y trabajando con mucha información para sistematizarle, para dar un mejor servicio a la población. Algo que nos desvela es siempre tratar de dar un mejor servicio con mayor respuesta. Una de las características de la Intendenta es su ejecutividad. Es una persona que apuesta mucho a la eficiencia, a la velocidad y este sistema de WhatsApp nos permite mucho eso. La persona nos manda una foto con el contenedor desbordado y al poco tiempo nosotros le devolvemos una foto con el contenedor en buen estado. Bueno, es algo muy rápido, muy directo y muy eficaz. Obviamente lo tenemos que extender a más zonas, pero estamos trabajando y muy bien. Cuando ustedes reciben una denuncia de que hay basura fuera del contenedor, seguramente los motivos son varios. La mayoría, por ejemplo, ¿cuáles son? A ver, las personas, lo que nos indican a nosotros es que el contenedor o está desbordado o hay basura alrededor. Por lo general, lo que pasa es que el contenedor no está lleno y que hay basura alrededor, bueno, son muchos los motivos. O personas que no lo tiran adentro del contenedor como corresponde, o bueno, obviamente todos conocemos situaciones de personas que extraen lo que hay adentro del contenedor para tratar de clasificar y tener algún material que les sirva. Me están pidiendo acá el número 092-250-260. Ese es el número. Exactamente. Daniel, ¿y qué pasa con aquellas zonas donde la gente arrojaba desperdicios que no correspondían y que durante un tiempo se dijo si iba a multar mediante cámaras y todo lo demás? Hay un sistema previsto de cámaras en la intendencia. Nosotros tenemos un área que internamente le llamamos el COMO, que es donde tenemos un montón de cámaras que se están monitoreando, lugares donde había basurales e incluso tenemos cámaras apuntando a muchos contenedores y hemos aplicado y estamos aplicando multas. Cuando, por ejemplo, vemos que al costado del contenedor se dejan materiales que no se tienen que dejar, ustedes saben que hay todo un sistema de recolección especial de materiales. Por ejemplo, si uno quiere tirar un microondas que ya no funciona, tiene que llamar a la intendencia y pasamos específicamente a retirar eso. Eso no se puede tirar ni al contenedor ni dejarlo del costado del contenedor así nomás. Cuando nosotros por las cámaras vemos que se da una situación de esa, aplicamos multas sin dudas, lo estamos haciendo. ¿Qué hace la intendencia con las heladeras, cocina, lavarropas, microondas y computadoras que le dejan al lado del contenedor? ¿Se llame o no se llame? ¿A dónde va eso? No, eso se recoge igual y bueno, todo se desecha, se le da un tratamiento correspondiente, pero bueno, no es lo mismo cuando es planificado que cuando no es planificado, porque el camión que pasa a buscar los residuos no tiene la infraestructura para llevarse un sillón, un microondas, una tele rota. Eso lo hacemos con el sistema de motocarros, que es una moto con un carro atrás y que eso sí está permitido y está previsto para hacer esta función. Daniel, la relación entre la intendencia de ADEON no fue de las mejores durante mucho tiempo y se decía incluso que a veces cuando había ruido entre los trabajadores y la comuna, el primer servicio que se resentía era precisamente el de la recolección de residuos. ¿Cómo están hoy las relaciones entre la intendencia y ADEON y cómo está esa fluidez en el trabajo que hace la intendencia a propósito de la basura? Se está trabajando muy bien, a ver, también desde la campaña y luego en la gestión, Carolina, la intendenta siempre ha planteado que la base es el diálogo. Poner los temas arriba de la mesa, la intendencia tiene la obligación, la gestión, las autoridades de la intendencia tenemos la obligación de proponer soluciones, pero también las conversamos con los trabajadores, las conversamos con los vecinos, con los municipios, con los concejales, con los ediles. O sea, creemos en una cuestión de diálogo, en una gestión de diálogo abierta donde una parte no tiene toda la verdad ni toda la razón, hay que construir soluciones colectivas, los problemas colectivos merecen soluciones colectivas y en ese sentido, ADEON está siendo parte de las soluciones y bueno, yo hoy decía el ejemplo de diciembre del año pasado, fue posible gracias a la población, pero también a los trabajadores de la intendencia, muchos de ellos agremiados ADEON que han participado, trabajan y han aportado soluciones, sin dudas. Estamos trabajando. Otra de las cosas que hacía ruido siempre era el problema de los camiones. Estaban rotos, que no había repuestos, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cómo está eso? Bueno, hay un plan, obviamente, de adquisición de camiones, de contenedores. La intendencia tiene sus planes de trabajo. Hoy en día, bueno, tenemos la maquinaria en el plan, en el préstamo BID, obviamente hay más también previsto para otras acciones, para profundizarlas y para extenderlas, pero reitero, el área que se encarga de esto, que es el área medio ambiente, que lo dirige Guillermo Monsechi, tiene un plan previsto de trabajo en el marco de este gran plan, que es Montevideo Más Verde, que no solo incluye la limpieza y la recolección, sino también tiene que ver con los ruidos molestos, con situaciones de convivencia en todo Montevideo. Entonces, el concepto de Montevideo Más Verde es un concepto más amplio que la limpieza. Abarca la limpieza y es fundamental, pero es un concepto bastante más amplio también que estamos trabajando. ¿Se acabaron las denuncias de las picadas en la Rambla, Daniel? No, lamentablemente no, siempre tenemos, no solo en la Rambla, sino en otros lados, pero sí lo que hacemos es responder rápidamente. Las picadas obviamente afectan la convivencia y son un peligro potencial para las personas y para los bienes ni que hablar. Y bueno, cada vez que recibimos una denuncia, una información, nosotros vamos, hoy en día tenemos, reitero, un sistema de cámaras que nos permiten ver muchas áreas de Montevideo y a veces respondemos rápidamente por lo que vemos en las cámaras, otras veces son denuncias de los vecinos, estamos en contacto permanente también con el Ministerio Interior porque hay temas que exceden a la comuna, pero bueno, se está dando respuesta. Lamentablemente no es un tema que se pueda decir que se radicó, pero sí puedo decir que se está trabajando. Y en cuanto a la colocación de cámaras, esas que permiten controlar el tránsito, la velocidad y todo eso, ¿hay algunas más en carpeta? Sí, el sistema de movilidad de la Intendencia es muy bueno, se viene desarrollando por fases y ustedes, digo, todos lo podemos ver, el sistema de cámaras que permiten analizar el tránsito, más allá de las que permiten multar. Ese es otro tipo de cámaras. Nosotros tenemos un montón de cámaras desplegadas por toda la ciudad que nos permiten ver, sobre todo, las principales arterias y saber el movimiento de la ciudad, regular el tema de los semáforos. Se está trabajando muy fuerte a través del Departamento de Movilidad bajo la conducción y el liderazgo de Pablo Itamuzo, que está trabajando muy bien y bueno, vamos a seguir avanzando en esto de, obviamente, cada vez tener más cámaras y tener mejores servicios de monitoreo. Hablando de movilidad, me enteré que hay por allí en carpeta una historia de que permite que la semaforización de Montevideo se vuelva un poco más inteligente de lo que es ahora. Sí, el perfil de Carolina es muy de la tecnología, todos lo sabemos, y también lo propuso y lo dijo, que iba a ser una intendencia 100% digital, estamos avanzando en un montón de expedientes y de trámites que antes se hacían presencial y en papel a ser online, y esta lógica de tecnología se va a aplicar a todos. Se va a aplicar a la basura, aplicando sensores y tecnología en el tema de la recolección de basura, y también se va a aplicar en el tránsito. Queremos que sea un tema transversal a toda la intendencia la utilización de la tecnología. Obviamente, cuanto más avance la tecnología, más barata es, más eficiente es, y nosotros vamos a estar utilizando, siempre que podamos, el mayor de la tecnología para dar el mejor servicio. Algunos comercios ya empezaron a aplicar hoy el fraccionamiento de los alimentos. ¿Han tenido ya alguna devolución buena o mala, Daniel? Bueno, esto fue un pedido que nos hizo Cambado. Nosotros, ni bien asumimos, generamos una mesa de diálogo y trabajo, y en esa mesa hemos venido trabajando distintas medidas para ayudar a un sector que ha sido muy golpeado por la pandemia, y en ese sentido, Cambado, que integra esa mesa de diálogo, ahora nos propuso el facilitar el fraccionamiento. El fraccionamiento no es algo que haya inventado la intendencia ni ayer ni antes de ayer. Es algo que está permitido con un decreto nacional desde el año 94, y que, bueno, lamentablemente, dada la situación actual de carestía, de aumento de precios, de falta de producto, de proliferación de las ollas, Cambado entendió que hay determinado segmento de la población que necesita el fraccionamiento. Y si bien es cierto que el fraccionamiento siempre se ha hecho, no es lo mismo que se haga a que se haga bien. Nosotros lo que estamos trabajando con Cambado es para que se haga bien, para que se haga por personas que tienen el carnet de manipulación de alimentos, para que se haga sobre los alimentos que se puede. Estamos dando facilidades a la industria para que pueda registrar en la intendencia sin costo paquetes más grandes. Si hay un paquete de uno, de tres kilos, que puedan empaquetar de a 20 kilos y que eso no tenga mayor costo, porque nuestra preocupación es que los productos lleguen más baratos a las personas. Y, bueno, a veces el fraccionamiento podía dar a que fuera más caro. Estamos dando estos otros, digamos, beneficios para justamente, para que no tenga un impacto negativo en el precio de los productos. Daniela Burete quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, Daniel. Justamente en este tema del fraccionamiento, entendiendo que es una práctica que se viene dando por sí hace tiempo y en algunas zonas de la ciudad más, pero ¿cuál es el impacto en las políticas de salud públicas? Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el etiquetado de alimentos, ya sea en las fechas de vencimiento, como en los hexagonales, donde dice si tiene más grasa, si tiene más azúcar, si tiene más sal. ¿Cómo hacemos que estamos, de alguna manera, educando al consumidor para esto? Y ahora eso no va a estar tan a la vista. Y, por otro lado, tema de marketing en las marcas, ¿no? Cuando las marcas hacen una estrategia muy fuerte para hacer posicionar sus productos, y ahora con el fraccionamiento tampoco se ve. ¿Cómo es ese diálogo? Más allá de si es más caro, si es más barato, y lo que ayuda en los hogares en este momento. Varias cuestiones. Lo primero es que en esta mesa de diálogo y trabajo participa la división salud de la Intendencia. Estamos, obviamente, cuando decía hacerlo bien, justamente se trata de hacerlo con la inocuidad necesaria por la gente capacitada para hacer el fraccionamiento. Nosotros estamos yendo a los lugares también a enseñar cómo se hace. Eso, por un lado. O sea, regulación alimentaria y división salud participó de esta mesa, participa de esta solución, que está habilitada por la normativa nacional. Eso, un punto. El otro punto, en cuanto a lo que tú me preguntabas de los octógonos, etcétera, nosotros estamos habilitando que esto se realice en lugares de menos de 100 metros cuadrados y a la vista del público. O sea, vos vas a ver el paquete del que sacan el producto. O sea, vas a poder ver si está con exceso de azúcar, con exceso de grasa. O sea, eso se va a poder ver, porque reitero, el fraccionamiento se tiene que hacer a la vista del cliente. O sea, tiene que agarrar la bolsa de fideos y de esa bolsa de 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, darte los gramos que tú pediste. Con respecto a lo del marketing, creo que no aplica esta situación, porque justamente esto va a segmentos de la población que viven con lo diario. Gente que vive de changas y capaz que agarra un día 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, y que le es inviable hacer un surtido de un kilo de yerba, un kilo de azúcar, un kilo de harina, un kilo de fideos, y que sin embargo con esta posibilidad puede llevarse 200 gramos de una cosa, 500 gramos de la otra, 300 gramos. Y creo en ese sentido que ninguna marca se va a dar resentida por esto, porque es un segmento de la población muy específico y que tiene la necesidad de comprar así. Entonces, creo que en este caso no aplica, y en todo caso, a Marte, a nosotros nos está pidiendo Cambago. No fue una medida propiciada por la Intendencia, sino que fue una respuesta nuestra de habilitarlo. El pedido es de Cambago que entienden ellos que sus socios, que son los almacenes, están precisando trabajar de esta manera. Daniel, por último, es muy temprano tal vez, porque recién acaba de terminar, ¿no le ha hecho ruido a la Intendencia todos los reclamos de la gente por el tema de las criollas del Prado? Nosotros, a ver, las criollas es algo, esta vez creo que, si no me equivoco, fue la 95 criolla que se realizó. Nosotros trabajamos mucho con, triplicamos el número de veterinarios, antes había un veterinario, hicimos tres veterinarios, trabajamos con las asociaciones animalistas y vamos a seguir trabajando. Creo que estas criollas, todo el que pudo ir, la pudo disfrutar. Yo estuve acompañando a la Intendenta en varios de estos días y la verdad que todo el que estaba ahí reconocía que estaba muy buena. Creo que la gente, obviamente, después de la pandemia también necesitaba este tipo de espacios, recuperar este tipo de celebraciones y yo vi mucha alegría en la gente que concurrió. Luego, obviamente, las opiniones son variadas, de distinto tipo, todas son muy respetables y todas se escuchan, se trabajan y se atienden, obviamente. Claro. La pregunta es porque ya hace algún tiempo, cuando Cristian Dicandia era el Intendente, creo que no era la primera vez tampoco, ya anteriormente había habido otras instancias donde se debatía el tema, si era conveniente, porque justo termina la doma con la muerte de un caballo, o termina la kineteada. Por eso pregunto si capaz que no estaba bueno crear una especie de mesa de debate donde de aquí al año... Porque si no es todo sobre la marcha, ¿no? Es decir, vamos a empezar a protestar de nuevo cuando falten tres días para la próxima edición. Nosotros tenemos con ediles del oficialismo en la oposición instalada una comisión de bienestar animal donde podemos tratar el tema. Es un tema que está a debate permanente, no es un tema de Montevideo, las criollas no se dan solo en Montevideo, se dan en todo el país. Es un tema que podría tomar el Congreso Intendente, es un tema que podría tomar el Instituto Nacional de Bienestar Animal, el INBA, que es a nivel nacional y que lo preside una delegada del Ministerio de Ganadería. O sea, no es un tema solo de Montevideo ni de la Intendencia, pero sí es un tema, reitero, todas las opiniones son bienvenidas, se van a trabajar, se escuchan. Y bueno, sí hay que tomar una definición. La definición que se tomó de cara a esta criolla fue realizarla con jineteadas y creemos que salió de acuerdo a lo esperado. Obviamente, se dio un hecho lamentable que comunicamos el mismo día que se dio. Y bueno, estamos atentos a lo que nos plantean los veterinarios y los que saben de este tema, obviamente. Bien, ¿estás atento, Daniel, a lo que pasa en la Ciudad Vieja? Sí, por supuesto, estamos monitoreando. Muy respetuoso de lo que decía la Junta Departamental. Y bueno, cuando resulte lo que resulte, haremos los comentarios necesarios. Bueno, gracias, Daniel, por estos minutos. Por favor, hasta luego, gracias. Chau, chau, hasta luego.